¿Quieren portal? Sí. Y este portal es para... Magali. Tu primer portal, Magali, como amorosa. Por fin, mi primer portal. ¿Qué pasa? Magali, tú pediste esa canción, ¿verdad? Esa es mi canción. O sea... Ah, tú tienes los derechos de la canción. Bueno, es de Nivel Bonde. Pues en este programa, sí. No son mis derechos, pero esa yo la pedí. O sea, Nelly, ya no entiendo. Fue tu tiempo, mi amor, fue tu tiempo. A ver, Susy. Luego vamos a ver que quieres ser como yo, bebé. Mi amor, compórtate como una señora. Mira, parece que esto... Pero bueno, la verdad es que de diferencia de edad sí se nota. Porque yo soy una señora, pero la edad la tienes tú y yo soy una señora. Habla, habla, habla. Mira, parece que esto que traes aquí parece un accesorio más para tu outfit. Sí, la vas... A ver, Susana, espérenme, Susana. Ay, ya, chamacas, en serio, dense cuenta. Las dos son unas copionas. El look y la canción son de Ninel Conde. Exacto. Así, de ninguna de las dos es de Ninel. Sí, claro. Recibamos a tu flechado y aquí está. Surge. 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 Hola. ¿Te llamas Sergio alias Surge? Sergio. 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 O Surge. Como ustedes gusten. Bueno, muy bien. ¿De cariño Surge? Surge. Sergio. Sergio. Surge. Escúchame muy bien. Soy una mujer que sabe lo que quiere. Tengo 30 años. Así que quiero que me escuches muy bien. ¿Qué tan fiel eres y cómo me lo demostrarías a mí? Ok, muy buena pregunta. Mira, tienes 30 años. Yo tengo 29 años. El día domingo cumplo los 30 exactamente que tengo. Perfecto. Estamos perfectos, sí. Bruno. Hola, Sergio. Escúchame una cosa. Magali dice que se olvidó por quién vino. ¿Vos qué vas a hacer para que ella no se olvide de ti? Igual yo no le creo que se haya olvidado de mí. Eso es imposible. No, pues mira. Yo creo que las cosas siempre van a su tiempo. Ahora sí que yo, por ejemplo, yo no puedo estarle insistiendo y diciéndole cuando ella no quiere nada conmigo. Todo a su tiempo. Ya está ahí. Ok. Muy bien, Surge. Surge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, una preguntota. ¿A ti te molestaría o qué harías si ves que Magali se siente en las piernas de su ex, sale de la mano, en este caso de Bruno? Porque hay pruebas. Hay pruebas. ¿Qué? Pruebas de que Magali se siente en las piernas, Magali sale contigo de aquí, de... ¿Quién tiene? Me imagino que han de tener muchísimas fotos. Están en la historia de Daniela de Instagram. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Te molesta? Mira, yo digo, o sea, sí es molesto, claro que sí es muy molesto, pero para eso vengo, para que Magali pueda... Se olvide. Se olvide de Bruno, ya que ya llegué yo. Ya está olvidado, ya está olvidado. Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado porque se siguen hablando y todo. Otra pregunta, Magali. Mi amor, a ver... ¿Qué tanto darías tú por mí? O sea, en momentos, por ejemplo, que yo estuviera triste, estuviera desconsolada, estuviera mala con mi familia, no sé, en esas situaciones. ¿Qué harías para que yo esté mucho mejor? Mira, yo soy de muy pocas palabras. La verdad es que yo prefiero demostrártelo y no estar hablando. Muy bien. Es que yo soy muy sentimental. ¿Levantamos por tal? Sí, por favor. De pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Hola! Y a mí me lo confirmó. ¿Y a mí me confirmó? Tiene el rojo de la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. ¡Hola! Hola. Muy buenas respuestas. Tenemos chicas, Magali. Lo que le quiero decir es que fueron muy buenas respuestas. Lo malo es que como que no me viste... Un convencimiento a mí que yo dijera, ¿sabes qué? Es que vengo totalmente para Magali porque sé que es una mujer en la que la han lastimado muchísimo y que quería ver eso, quería ver eso, que tú me dijeras así, bien convencido de que venías por mí. No, claro, yo como yo lo dije, yo creo que yo no soy de muchas palabras, yo prefiero nada más demostrártelo para que veas con hechos y no palabras. Ya me la hicieron, pero no, mi amor. Pues bueno, el hecho, señores, es que tenemos un pateado. Ya eres pate, 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 pateado. Bien, pateado. Pues mi amor, mi querido Ser, hicieron falta más palabras, vámonos. Vámonos, hasta luego. Y Magali sigue con nosotros buscando el amor. Por 30 años, empresaria, solteria y sin hijos. Tiene hijos. Muy bien, adelante. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.